¿Tienes idea de a dónde vamos? Silencio plantita, estamos explorando, da igual a dónde vayamos Lo digo porque podría ir por algunas pociones o algo así Yo podría ir por un cierra la maldita boca Hay gente por ahí, preguntémosle el camino Ah, bien, como sea Disculpe señorita, pero mi amigo y yo estamos perdidos, así que Humano, humano, humano Humano, 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 humano Humano, humano, humano Ah, supongo que así se comunica Es insoportable ¿Cómo pueden aguantar escucharse a sí mismos? No lo sé Mira, es el niño de laboratorio ¿Qué? Ese hijo de... ¿Qué está haciendo? Eso es... Ah, ahora me alegro de que no me eligiera Pues yo aún sigo muy molesto Vaya, vaya Pero si es el señor odio tomar buenas decisiones Tienes valor para aparecer por la misma dirección en la que me estoy dirigiendo ahora mismo Oh no, no va a ser tan fácil Esta vez vas a tener que ganártelo ¡Vamos! Oh Dios Pero qué clase de infierno me espera esta... ¡Ja, ja, ja! Pero miren quién es ¿Listo para morir, Squirtle? ¡Ja, ja! No creo que entiendas bien la desventaja de tipo que tienes justo ahora Yo no creo que entiendas lo inútil que tú eres ¡Ah, voy a disfrutar mucho esto! ¡Oh, vamos! ¡Eso nunca funciona! ¿Por qué no me has enseñado ningún otro ataque? ¡Ah! ¡Oh Dios, Dios! ¡Me te va la pokebola de nuevo! ¿Por qué te quedas imparado? ¡Maldita sea el peor entrenador del mundo! Vaya Charmander, te has vuelto muy fuerte Por favor no me hables Ey, esto me parece muy acogedor ¿Qué? Espera un momento No creo que esto sea una buena idea ¡Ah, Dios mío! ¡Duele muchísimo! ¿Por qué me haces esto? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡No tienes suficientes medallas para entrenarme! ¡Arriba! ¡Ey! ¿Qué le pasó al niño? Lo maté De cualquier forma no nos servía ¡Al fin! ¡Soy libre! ¡Por fin soy libre! No exactamente Tal como yo lo veo Tengo sus pokebolas ahora Y eso me convierte en su nuevo entrenador Pokémon ¿Qué? ¡No puedes hacer eso! Pues resulta que lo estoy haciendo Y seré mejor de lo que él podría ser jamás Bueno, lo cierto es que tu punto de comparación es muy bajo Cállate ¿No lo ven? No necesitamos a sus repugnantes humanos Ni su lengua repetitiva ¡Me tienen a mí! ¡Y soy increíble! Si entrenamos juntos Llegaremos a ser los mejores Los mejores que habrá jamás Yo me apunto Da igual, no tienes elección ¡Vamos! No hay tiempo que perder ¡En marcha! Tengo un buen presentimiento con esto Yo ya no sé cómo debo sentirme al respecto ¡No! Tengo un buen presentimiento con esto